Entonces es así de simple Una está tranquila Tranquila Y de repente llega el amor Y desde ese momento Una empieza a cambiar Y todo se ve tan hermoso Hasta las hormiguitas que van con su carga arrastra Las veo en otra dimensión Ay, pero ¿por qué no viene? Me prometió que siempre íbamos a estar juntos Ay, pero... Ya hace más de una hora y no viene Ay, pero... Ya hace más de una hora y no viene ¡No! 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 ¡No!